Hola que tal, nosotros somos Chicago 5 Y yo soy Vanecita, la niña de la cumbia Hey, hey, hey Y te invitamos a que disfrutes con nosotros este popurrí peruano Y llevo la cueva Record Y el saludo es para Ernesto Perea Alucina Cielo de Iparilla Y es el sabor del timbal, Saúl de Ida, rico Un saludo para el Eduardo Velázquez Y también un fuertísimo bravo de Partido de Vanecita, la niña de la cumbia Continuamos con esto Y este es el nuevo ritmo de 2018 No te equivoques También un saludo muy grande para mi amiga Chicago 5 Mi amiga Margarita Pesino La que puede estar viendo su transmisión Continuamos con esto Y es aquí viéndonos en un momento ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos bailando Regón También un saludo para mi amiga Niña Elsa Fuertísimo brazo Besos Saludos Desde aquí ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! También un saludo para mi amiguita, niña Atsiliri, estamos totalmente agradecidos que nos estamos apoyando, síganos, muchos likes y compasas. También quiero mandar un saludo para mi amiga Regina, la quiero mucho que ya en este momento me está viendo. ¡Saludos! Y el saludo es a Agustín García, Rodin Revilla, estamos cumbiando el mundo. ¡Ahhh!! ¡Y de celos y nomos chimpancas del mundo! ¡Y de celos y nomos chimpancas del mundo! ¡Generga una ocasión! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!